Ok, entonces, nos vamos a un momento linda de Maldivieso. Oye, el próximo 7 de diciembre, nos vamos a la casa del pueblo Olivo del Caño, 7 de diciembre, la fiesta de Edwin González y Ale Castillo, la verdad cantadera Raquelita Castillo, Don Naciojo, el de Cruz, ayer la noche al Festival Bailable, una chica cumbia, Año y Rodríguez, invitación de Edwin González y Ale Castillo. Y en el torriste de Maldivieso, en el Revolcún y la fiesta, de los hermanos subió la afirmación de Medina Quieta, a la poder del tema llevamos al escenario, hija de la piraña Cleide y Mojica. ¡Gracias! 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 que me quería, pero son mentiras de él. Elevaré mis cantares, elevaré mis cantares a la tierra de Urracá, que es la única que está bañada por ambos mares. Con sus preciosos lugares, que hoy me llenan de alegría, su histórica serranía, guardan historias grandiosas, de ti yo vivo orgullosa, pero aguas del alma mía. Música Música Pobrecita mi comadre, mi compadre no la quiere. Música En 1903, Bocas del Toro nació, provincia que vislumbró el progreso y la altivez. Isada con firmes pies, a orillas del mar Caribe, donde el sol con ella vive, entre luces purpurinas, perlas y colchas marinas, que la admiración describe. Música 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 Con cariño y buen afán Es una tierra constante De mujeres elegantes De hombres trabajadores Cople tierra de cantores Y de gente chapalante Ia, ia, ia Ia, 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 ia Ia, 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 ia Ay, mi vida Yo me doy, me doy Mañana y antes Que manezca el día A su papá se lo dije Y a su mamá no me atrevo No pierdas cuidado moreno Que yo siempre me lo llevo A su papá se lo dije La tierra del general La tierra del general Omar Torrijos Herrera El que plantó la bandera En la zona azul del canal Cerca de Coiva y el coral Que engrandece ya sabía La profundidad bravía De aquel golfo de Montijo Así te cantan tus hijos Ver aguas del alma mía Que bonito Ándale sentimiento Carineteña Edwin Pérez Edwin Pérez Chau, 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 chau No sabes cuánto te quiero, morenita de mi vida. Es la isla Bastimento con su parque nacional y su ratón especial, lúdida de condimento. Resaltar los elementos de la gran boca del toro es valorar como al oro a la patria tan pequeña que tiene franja pequeña. Pero por dentro un tesoro. Oh, 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 oh. Yo, 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 ay, yo me... Una tierra celestial hermosa para vivir Tierra se le oye decir del azúcar y la sal Y de manera especial en provincia destacada y ante la fanaticada Quiero que lo sepa usted que mi tierra de Gocle yo no la cambio por nada ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir al río, voy a ir al río A buscar los camarones ¡Vamos! Es mi tierra conclesana Un orgullo nacional Que ha marcado un ideal Y a mi Panamá engalada Y el son de la mejorana Es tierra que vale oro Paso y pido con decoro Aplausos de buena fan Pa' la tierra de Goclea Peragua y Boca del Toro Con grandes proezas De la décima cantada de Panamá Jebel de Guerra Estelita Castillo Clay de Mojica Es el torrente de Marvillesa Mariner Peñalba Es la impena esta noche Los rejillos montañeros De Daniel Vega Invasión de Mariner que será del 4 de noviembre Jessy Narinel llevo tres tanques de agua voy a engorrar en patalón corto y en chancleta y en chancleta Rodney González y en chancleta con padre Ale Castillo básico 7 de diciembre Olivo del Caño a la grapa allí ataja el cantado con toda la grapa y Ariela y en chancleta y en chancleta y en chancleta Gracias.